¡Hola, buenas, queridos amigos! Y aquí estamos con un nuevo video de Pokémon Pirita Y vamos a continuar... Esto, ya conseguimos el primer Pokémon regional y cruzamos el bosque Así que en el día de hoy nos toca pasar la primera de las pruebas Así que ahora dicho esto, vamos con el video ¡Bien! Pues aquí estamos, tal cual lo dejamos en el museo este Bueno, el museo, en el sitio este donde nos explicaban lo que es el tipo col... ¡Bien! Pues aquí estamos, donde lo dejamos En Cia Trinidad, después del Instituto de Tipología, de haber visto el color y cuidado, ¿eh? Subito 1, ¿te das cuenta? Por fin ha llegado el día de... ¡Baja la voz de Merluzo! No deberíamos entretenernos, recuerda lo que ha dicho Polko Cada segunda que nos movemos, cuenta Tienes razón, vayamos pitando, próxima parada Las ruinas del bosque ermitaño ¡Shh! Que bajes la voz, te digo, venga, vamos Vale, debemos quedar las ruinas del bosque ermitaño, con lo cual el bosque ermitaño que ya está listo Vamos para allá Bajar un poco esto, vale ¡Vamos, let's go! ¡Ja! Sabía que mis deducciones eran acertadas ¿Viste? ¿Dónde sale? Es justo como eso sospechaba, más me vale darme prisa ¡Aps! Todo, no has visto nada de nada Vale Perfecto Pues eso, está mirado, como digo, ya todo mirado Mis Pokémon... Bien Ese guchigurita y un huevo El huevo, de momento, no lo quedaremos ¿Por qué? Porque no tenemos otra cosa, no tenemos más Pokémon Y vamos a por la primera de las pruebas Tenemos que ir al bosque Y supongo que a la parte de la izquierda Que en el episodio anterior nos prohibían el paso Porque estaban haciendo fotos o cualquier mierder Al parecer, el lugar donde se realiza la prueba del recorrido peninsular Está siempre sanizado por este tipo de postes Ver los colores en sus franjas, que son de color marrón Indica el tipo elemental que predomina en su respectiva prueba En este caso, el tipo... ¡Tierra! Vale, pues nos viene bien Porque nuestro Pokémon primero es... Es... ¿Qué es? Planta Chicorita, así que... Let's go Agua fresca Me sirve Lo que no sé es cómo ven las pruebas Miniseta Vale, tenemos otra miniseta Perfecto Hola Vaya Vaya, vaya, mira lo que tenemos aquí Pero si es un aspirantillo de esos Lo sentimos mucho por aquí, acaba tu recorrido Una pena, ya que acabas de comenzar Además, no tienes ninguna oportunidad de ganar Somos dos contra uno Eso me temo que no es del todo cierto ¿Quién anices ha dicho eso? What? Ha! Pensabais que era un Whopper, pero no Si yo, Dean Dean, Dean el periodista, el que destapó todos aquellos trapos sucios Oh, el mismo, y ahora también soy justiciero Que os parece... Oportuno, ¿verdad? Ah, te crees muy importante para nadar al Pyro No vamos a retroceder ¿Nos andáis contondrías, eh? Hey, tú Por tu pulsera deduzco que sabes combatir He echado un cable con estos dos ¿Quieres? ¿Por quién nos tomas? Te vas a repetir de interferir en nuestros asuntos En guardia ¿Pera doble o pera simple? Pera doble Vale, Tirogue Timbur, dos Pokémon tipo lucha Yo soy Hada Pinchar Rizalgodón para subir bastante la... Eh... La defensa Me baja la defensa, que sí good Vale, pero me la subo Con el cual tengo más uno ahora mismo Fortaleza Buah, dos Pokémon defensivos, eh Un poco de energía, cuidado Rizalgodón Vale, más tres Ahora No he tirado Mierda Vale, vamos a tirar Manchur Al sobrecolor Aquí Creo que hacemos daño... Hace daño a Luchano, ¿no? Pues medio Vale Tiramos presa Vale, baja defensa, bien Tiramos presa, que es físico Paun, paun Quita muy poco Aunque tenga la movida esta Vale, voy con Manchurron, venga Manchurron Fortaleza, bien Meltan Subiéndose a muerte Vale, quitamos daño Con lo cual, bien Ya puede haber pegado el otro Vale, me ha reventado un golpe No ha subido... Chicorita de nivel Hoja pelada del tirón Me sirve y paso uno fuera Vale, chicos, ¿ahora va bien? Ahí según pues me lo ha fundado Nuestra primera misión y metemos la pata A ver, ha reforzado Más el foco de energía Más toda la historia O sea, que se ha metido Se ha gustado bien Que individuos más irritantes Deberíamos avisar al resto De lo que ha ocurrido aquí Especialmente de que el bueno de bien Está metiéndose una grises Donde no le llaman Como de costumbre, ¿verdad, bien? Si soy un apasionado por el trabajo Es delito, que me arresten Dejámoslo aquí Por el momento Me está sacando de quicio Tierra Zombo, hagamos pies en polvorosa Ha, han visto como corrían en fin Así que el recorrido de peninsular, ¿eh? Muy interesante Tengo muchas preguntas al respecto A las que pienso dar respuesta Y luego esos tipos Será mejor que no les pierda la pista Por lo que he podido investigar La primera prueba Se lleva a cabo justo en esta zona Todas las pruebas siguen un patrón Como un tipo predominante Y un Pokémon dominante El cual es duro de pelar También hay algo importante Que deberás saber Y es que una vez comienzas la prueba No puedes abandonar la zona Porque si lo haces Se realizará la prueba entera ¿Qué sentido, verdad? Si no podrás salir a curar A tus Pokémon Y la prueba no sería tal Bueno Te salgo suerte en tu primera prueba Chao Vale, es una movida Vamos a curar Y por cierto Que se me olvidaba Si consigues superar la prueba No te olvides de colocar el sello En tu pasa peninsular Es la única forma de probar Que has completado la prueba con éxito Ahora se me voy Chao Pescao Me sirve Vale, pues vamos a curar Lo primero de todo Ahora sí que vamos a curar Vamos con dos Pokémon nada más No sé cuándo abrirá el huevo Pero el huevo abrirá el nivel 1 Con lo cual no me va a hacer mucha ayuda Pero bueno, ya digo Es un Pokémon que de momento Vamos a tener el equipo Vamos muy pobres con dos Yo creo Aún así Let's go, baby Eso que tiene risa algodón, eh Más tres de defensa Y me ha reventado de un golpe, macho Una pasada Vale Parte arriba, parte abajo ¿Quieres verla de cerca? Sí Vale, un Sandrio Vale Tenemos que hacer entonces, supongo que el Sandrio Vamos a poner primero los... ¿Es fácil esto de momento? Creo que es bastante más fácil Que los puzzles habituales Vale, aquí me he equivocado yo, perdón Esto lo voy a hacer Este aquí Este puede ir aquí Este puede ir perfectamente aquí O acá, no lo sabemos Y este puede ir allá Vale Tiramos por aquí Y este por aquí obligatoriamente Este puede ir aquí seguramente Este puede ir ahí, por ejemplo Vamos a colocar este último Vale, este no va ahí Aquí Metemos este aquí Y este por acá Ahora ¿Vale? Pues allí tenemos al Sandrio Primero formado Let's go Y me atacan varios Sandrios Tiene que haber sacado... Me cago en todo Tres Sandrios, nivel ocho Vamos a sacar a... A Chiconita que va a aguantar bien Va a atacar bien Y se va a cargar todo de un golpe Que hijo de la verga Vale, hoja afilada, atacamos antes Vale, vale, menos mal Que no me he envenenado, tío Aunque tenemos un Antidoto No, 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 cambiamos Hoja afilada, todo el rato No falles, amigo mío No falles, mamahuevo Vale, hoja afilada, super efectivo Arañazo, aguantamos Y hoja afilada, tenemos curaciones Tenemos agua Tenemos Antidotos Con lo cual, podemos... Tenemos alguna valla que otra Que es posible Que tiremos de valla No te lo cargas, tío Con Chiconita Con un ojo afilado a un Sandrio ¿Por qué es tan verga? Vale Primera prueba hecha Parece que se ha abierto un camino A todo esto Michiconita es... Mal un ataque Esto es físico Es que me cago en todo Bueno, así voy a medias Vale, voy a cambiar de Pokémon, eh Vamos a meter a Chiconita primero Con hoja afilada, debería cargarse a todos Se ha abierto un camino, me ha indicado Esto no será Vale, eso será el último Supongo Vale, aquí Pokémon que no quiero A no ser que me salga algo que no creo que salga Todo investigado Defensa X Tenemos un agua fresca de estas Vale, tiene pinta Tiene pinta Vale, un Numel Pero no se abre esto, con lo cual Aquí tiene que haber un Numel En principio para montar Vale, pero será la siguiente O sea, la última prueba que habrá que hacer Son tres, creo Esta es la segunda Que pena que no me salga ni un Pokémon Tal Vale, tenemos un Baltoid Ah, ya voy Vale Vale Aquí no hay bordes, que guarro, chaval Hostia, aquí no hay bordes Vale, este es el pechito Vale, esperadame un segundo Vale, abajo del todo está la punta y arriba la peonza La cabeza arriba, abajo puntita Punta arriba, punta abajo en medio Ojos a la izquierda Brazo, brazo Vale, ya lo he conseguido Tengo que hacer una foto con el móvil Hasta poder encontrar el diseño Me cago en todo, tío Súper complicado, tío Tengo que buscar en el móvil, eh Claro, me estaba fijando en lo de arriba Digo, será un pico, pero no El pico está abajo Así que, vale Segunda parte hecha Me cago en todo, eh Me ha costado, ya digo Llevo... Llevo un buen ratete, eh Llevo un muy buen ratete aquí Vale, hoja pilada para allá Venga, no muere, tío Confusión Vale, aguanta por lo menos Tenemos síntesis Posiblemente voy a tirar la síntesis ahora Para ir curando Balto y no Voy a tirar una síntesis Bueno, para sigo creo que viene muy bien el... Vale, me quita cinco Otro, hoja filada Golpe crítico Súper efectivo Vale, perfecto Pues... Tengo aquí ya otro Voy a preparar la cámara Porque voy a hacer foto Sí o sí A nivel catorce No aprendes nada En segundo nivel diez Beso de enaje Me gusta beso de enaje Me gusta beso de enaje además Tipo hada Voy a quitar el manchurrón Porque tengo más sobre Con lo que sesenta, cien Oquito presa Voy a quitar presa Y le voy a quitar la... La... El paño de la seda Vale, uno menos Se ha abierto un camino Eh... Vale, voy a quitar a Exegut Objeto Quitar Vale, paño de la seda Y se lo voy a dar a Chicorita Objeto dar Es que no tengo otra cosa Entonces me da igual Cuchara El paño de la seda ya está Eh... porque tiene más cosas Pero... En principio ningún MT vale con estos Así que nada Vale, vamos a por la tercera Prueba... Y última prueba Que será esta de en medio Un segundo Vale, es el numel Es un numel No tiene pinta de ser mucho más complejo que Balto Espero Espero, claro Espero que no sea más complejo Ey... Tú tranquilo, es la prueba como si no estuviéramos aquí Tú tranquilo, vale Igual... Tiene que haber hecho la foto, eh... Igual tiene que haber hecho la foto, eh... Igual tiene que haber hecho la foto... Vale... Voy a seguir fuera... Vamos a ver al numel... Voy a hacer una foto con mi móvil... Ahí está... Y no voy a tener aquí puesto porque... Eh... Es complicado... Digo que es complicado... Así que numel... Vale... Empezamos... Pongo un ojito por aquí... Estira con el ojito, vale... Tu tu... Tu 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 tu... Esto principio de ahí... Vale... Cuello con pata... Esto tendrá que ir por ahí... Vale... Creo que... Es una arriba... Vale... O si es ese cuello... O es este cuello... Tu tu tu... Creo que es este... Vale, la pata derecha... Vale... Vale... Perfecto... Es ahí... Ahora el flequillito guays... Este va aquí... Es que con las patas... Tiene pinta de ser esta la última... Y esta... La de ahí... Vale... Perfecto... Tiene pinta de estar ahí... Y arriba... No haber nada... No puede ser... No puede ser... Vale... Esta si que va aquí... Y ahora que... Creo que va ahí... Creo que estaba ahí... Estaba aquí... Estaba ahí... Estaba ahí... Perfecto... Vale... Pues... Númel... Visto... Perfecto... Tururu... Y tenemos un Númel contra... Un Númel raro... Que yo quiero... Polo de Veneno... Perfecto... Venenamos... Hanes... Es especial... Subió drásticamente... Pues vamos... Físicos... Me sirve de golpe crítico... Grande pirotecnia... Cuidado, eh... Hijo de la verga... Voy a cambiar... Vale... Doble equipo... El buen veneno... Absorbe color... No falles... Muy poquito... Vale... Grande... Hostia el número, eh... Me gusta ese número... Le quiero... El Pokémon dominante... Ha dejado una MT en el suelo... Que retemblor... Parece haberse activado... Algún tipo de mecanismo cercano... Debería explorar el lugar... Vale... Que retemblor... Lo puedo usar con alguien... Dí que sí, por favor... No puedo, tío... En principio... Ya está hecho... No, no... Es la primera prueba... Es que no quiero curar todavía... Parece haberse activado... Algún tipo de mecanismo cercano... Debería explorar el lugar... A ver... Despacito... Vale... Parece que el mecanismo del altar... Se ha activado y ahora hay un sello... Vale... El sello de la mano... Ahí está... Pues hemos conseguido el primer sello... Entonces... La primera de las pruebas... Bien... ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡No la manita! Has puesto el primer sello... En tu pulsera peninsular... También se ha actualizado... La pizarra del estudio... Junípero... Hala... Que hay que ir actualizando... Poco a poco... Vale, vale... Enhorabuena... Ha sido un combate fascinante... Ese nubel dominante... Daba miedo... ¿Cómo te has sentido? Abrumado... Ya entiendo... Era un Pokémon difícil con el que lidiar... Nos ha encantado tu destreza en el combate... ¿Cuál crees que es tu secreto? Mesa natural... Estamos tratando con un aspirante con habilidades innatas... ¿No es fascinante? Sin duda es muy interesante esto que nos comentas... Pero tenemos que prepararnos para el siguiente aspirante... ¿Quieres ser el siguiente? Esperaremos expectantes... Muy bien... Vuestras imágenes tenemos suficientes... Tenemos que reservar algo de espacio... Para los demás aspirantes... Suerte de tu aventura aspirante... Perfecto... Pues ya está... Parte terminada... Tenemos el primero de los sellos... Muy bien de tiempo... Así que... Let's go... Vamos a ver qué hay... Ahí arriba... Había una cueva... Que no se ha abierto... Con lo cual no podemos ir por ahí... Y lo que sí que podemos hacer es... Irnos a hablar con el señor este... Que creo que es... ¿El líder? No sé cómo va... Pero vamos a pegarnos con él... Así que let's go... No tengo surf... Vale... Primera prueba terminada... Tenemos que ver al señor de... De la esta... Vamos a curarnos... Importante curarnos... Ese numel no sé dónde se pilla... Lo apuntaré... Numel... Para ver si lo puedo pillar en algún sitio... Y por lo menos ponerlo... Es un Pokémon tierra a fuego... Me viene genital... ¡Oh! Flogar así que ya has superado la primera prueba... Con esto ya hemos superado los tres el primer desafío... Ahora ya sabéis lo que toca... Combate contra Pano... El primer supervisor de los cuatro que hay... Bah... Seguro que no es para tanto... Litia... Quiero que estés delante cuando derrotes... Por lo goleada a Pano... ¿Cómo estás seguro de que ganarás? Vale... Sí... Me has ganado en un combate... Pero Pano no te lo podrá tan sencillo... Después de todo es un ex líder de gimnasio... Sí... Lo sé... Visto el gimnasio de esta ciudad... Que pertenecía a Pano... Está completamente en ruina... Me ha dado un poco de lástima verlo en ese estado... Pero ahora sí... Pienso demostrarlo mucho que malgo... Y voy a empezar por Tiflogaro... ¡Ve con todo! A mí qué pesado eres, amigo... Aún muy poco... Vamos a envenenar... No puedo, ¿no? No afecta... Vale... Me sirve... La caja a muerte... Picotazo... Va a curar, ¿no? Perfecto... Pikipek fuera... Grande por quitar a Kakuna... Liden... Joder... Vamos con ese good... No sé si fuego más daño o no... Pero bueno... Da igual... Eh... Pam, pam... A sobrecolor... Usa ascuas... Vale... Bien... Bien... Nivel 10... Bastante... Poco me quita... Bastante quito yo... Panchurrón... Me sirve... Eliten fuera... No quiero... No, vamos a meter... Vamos a ver qué tal lo hace... A sobrecolor... Es muy efectivo... Vale... Es muy efectivo contra... No sé si es contra bicho o contra veneno, tío... Estoy súper rayado con el color... Me tengo que estudiar... Vale... Hemos ganado a Core... Va a ser, sencillamente... Jopo, sí que has mejorado, Flogaro... Seguro que consigues la victoria de contrapano... Con ese equipo que te has montado... Aún así se nota que habéis progresado un montón desde que seguimos de pueblo quilla... Creo que no estoy preparada para desafiar a Pano... Estoy pensando que quizás sea buena idea ir a entrenar a la ruta 3... Tengo entendido que hay Pokémon duros de pelar ahí... Flogaro... Si tienes pensado desafiar a Pano... Ten en cuenta que es un experto en el tipo color... Como habrás deducido... Y si has estudiado sabrás cómo atacar... Mucha suerte, Flogaro... Nos vemos... Oh, espérame, ni te voy contigo... Joder... El tipo color, tío... No tengo nada contra color... El planta es... El planta es fuerte contra color, creo... Buah, chaval... Tengo la mente un poco croquet... Catacroquet... Planta creo que es fuerte contra color... La sacamos full chicorita... Vamos a meterle un... Una valla... A chicorite... No sé... No... El pañuelo se da... Y la valla... ¡Ay, que no! Dar... Vale, pero según es hada... Color, con lo cual el color no me afecta... Pero el hada... O sea, el color me quita poco... Pero el hada no me afecta... Así que... Estamos jodidos con... Con el exegut... Tiene que ser full chicorita... Pues full chicorita... Ah, por todas... Venga, Pano, ¿dónde estás? ¡Pano! A ver... Ahí está el tema... ¡Ay, no, no! Lo tiene que ver en algún lado... Pero no lo voy a ver... ¡Hola! Si buscas a Pano salió hace un rato... Realmente salió a Trinidad... Así que debe estar por la zona... Vale, va a estar en la puerta del gimnasio... Ahí está... ¡Ah! ¡No te ospidate! ¡Piez para que os quiero! Pero bueno... Me da contra mí, ¿no? Disculpa, tú eres el muchacho que hizo mi examen, ¿verdad? Siento haber ido de esa forma... Creo que estoy preparado para hacer tu combate conmigo... Veo que llevas el sitio de la primera prueba... ¡Bien hecho! Ahora supongo que me toca a mí como supervisor... Tengo que probar tu fuerza... ¡Vamos! Hay una bola ahí... ¡No he visto un objeto! ¡He visto objeto! ¡Me la Pano! ¡Execute! Vale... Hoja enfilada hace mucho daño a... A color... Perfecto, perfecto... Perfecto, perfecto... Hay que tener cuidado... Estoy nivel 14... Estoy bien de nivel... ¡Vale, bien! Creo que me puedo funar a todos... Creo que no me voy a poder funar a todos... Vale, superpecció... ¡Bien! Pues sí, es que ese bot es muy defensivo... Nivel 15... ¡Aprendeme algo! ¡Es Lugma! ¡Hijo de la verga! Tengo que ponerme las pilas... No puedo pillar a ese Lugma... Nada no le afecta el color... Xeco es muy efectivo... ¿Cómo puedo tener Xeco? Voy a intentar quitarle todo lo posible... Nada, gordo crítico... Estoy jodido... Como tenga ascuas... Es que... Creo que es... ¡Fuego con oro! Pueblo veneno... Vale, confusión lo aguanto... Voy a síntesis... Confusión no me mates... ¿Vale? No me mata otra vez... Con el veneno puedo... La podemos liar... No es muy efectivo... El buen síntesis... El buen quemado... Y hoja filada... Es Xeco... ¿Color? ¿Qué me estás contando? ¿No es fuego? ¡Corcholis! Es curioso... A medida que combatíamos... He sentido como si recuperase una parte de mí que perdí hace tiempo... No eres el primer aspirante del recorrido al que me enfrento... Antes de ti vino una joven muy descarada... Que a decir verdad alimentó mi folla por ser supervisor... Pero ahora lo pienso y pienso y siento que es una sandez... Y como antiguo líder de esta ciudad y actual supervisor... No te voy a mostrar flaqueza alguna... Toma esto... Te lo entrego no como supervisor... Sino como pano... Padre y abuelo... Absoluble color... Ya lo tengo... También si quieres atravesar la ruta 3... Para llegar a Pueblo Masting... Vas a necesitar esto... Tijeras... ¿Vale? Bueno joven aspirante... Yo regresaré al instituto... Te deseo mucha suerte de corazón en tu recorrido... Gracias... Vale pues hemos terminado esto... Voy a pillar esto y MT11 día soleado... Vale de gratis... Estansión de fotos... Pues nada pues hasta aquí el vídeo hoy... Pues hasta aquí el vídeo hoy... Muy buen episodio... Hemos conseguido la primera de las pruebas... Y hemos derrotado al primero de los supervisores... Así que mañana continuaremos por ruta 3... A ver a dónde tenemos que ir... Voy por un poco más que decir... Gracias por ver el vídeo... Espero que os haya gustado... O sea si ya sabéis que un like te agradece mucho... Comentadme qué os ha parecido... Compartid este vídeo con vuestros amigos... Nos olvidéis de la campanita... Para recibir notificaciones... Que hay que subir un nuevo vídeo... Y nos vemos... En el próximo vídeo de Pokémon... Virita...